mirando en medio en medio muerto con middown vacas, vacas dos, dos, dos pero esto pero esto que es esto que es este chaval por favor queréis ver la cuenta del churky 255 horas jugadas nooo jose mi viral strip eso que mierda oye habéis visto la cuenta del churky este que que mirad en su cuenta de sting ¿cuantos cuchillos tiene este tío? será un y encima de todo tiene 255 horas saltando tío solo tiene un cuchillo lo que pasa es que lo puedes repetir las veces que quieras con 250 y todo hay gente mala